Buscando las estrellas Encontré en los ojos tan brillantes Como nada que conozcas más Ella pasó porque eres tan bella Más que el cielo y las estrellas Tú eres lo que faltaba y siempre quise que estuviera Tú eres la única que me pone a bailar Que me pone a sudar La única que me pone en la cabeza a andar El corazón a malpitar De una manera agradable Por tu sonrisa insospechable Quisiera arrancarte la piel Como un trozo de papel Quisiera besarte otra vez Desde la cabeza hasta los pies Quiero amanecer contigo Ser tu amada y ser tu abrigo Siempre que quieras A la hora que lo quieras Voy a estar contigo allí Escondidos hasta el fin Juntos Donde nadie Pueda ir Tú eres la única que me pone a bailar Que me pone a sudar La única que me pone en la cabeza a andar El corazón a malpitar De una manera agradable Por tu sonrisa insospechable Por tu sonrisa insospechable Quisiera arrancarte la piel Como un trozo de papel Como un trozo de papel Quisiera besarte otra vez Desde la cabeza hasta los pies Quiero amanecer contigo Ser tu amada y ser tu abrigo Siempre que quieras A la hora que lo quieras Voy a estar contigo allí Escondidos hasta el fin Juntos Donde nadie Pueda ir